¿Qué es? ¡Hay una privada de viola! ¡Viernes! 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 No entiendo nada todavía. No entiendo nada todavía. ¿A quién se fue? 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 No me diría que estaba viendo... No me diría que estaba viendo... En vez de los puentes de mayo, era el Puente Pueyrredón. Puente Pueyrredón. Y estaba acá. Y estaba acá. Pugícate un poquito para atrás. Estamos en vivo. En vivo. Momento de máxima tensión. Una encuesta que no sé si la pusimos o no No, tenemos que ver la encuesta, Nico Impresionante lo que está pasando En arroba NG Magaldi Miles de personas votando Indignados algunos, ¿eh? ¿Cómo? Indignados algunos ¿Y qué te parece? Yo, yo Ahora los infieles andan en peligro, Gordi Tipo nada ¡Triba reveladora en 3! ¡3! ¡Triba reveladora en 2! ¡Triba reveladora en 1! Señoras y señores ¡Ay, qué, Nico! The big show is coming The big show is coming The big show is coming Señoras y señores Señoras y señores ¡Triba reveladora en 2! ¡Triba en vivo! ¡Triba en vivo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Lo único que falta ahora Lo único que falta ahora Me llevan lo único que me ilusioné Que me iba a cambiar el día Y ahora ¿Puedes volver a otro lugar? Perdón que te diga Tengo, voy a tirar lo más Sin pararte del programa Martín, dejate de joder ¡Qué harto! Tengo que confesar algo ¡Señoras y señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¿Qué te... ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡Triba la prueba, Nico! ¿Triba la prueba? Sí, Nico ¿Ya hice la cuenta regresiva? ¡Sí, Nico! ¡Señoras y señores! ¡Prueba reveladora en 3, 2, 1! ¡No, no, no! Bueno, ¿vas a decir o no? Oscar, que diga 3, 2, 1 Bueno, vale Volvé para atrás ¿Qué hable, Nico? Cortá porque debe ser más importante Que seguramente... A ver Estuvimos juntos ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para, para, para? Estuvimos juntos ¿Qué dijiste? Estuvimos juntos ¿Eh? Volvé para atrás Volvé para atrás Volvé para atrás Pará, pará ¿Qué dijiste? Estuvimos juntos ¿Vos estás confirmando? ¿Que sos el amante? ¿De qué? No, no, no ¿Que sos el amante? Estuvimos juntos ¿Estuvieron juntos? ¿Ella dice que no? ¿Pero que chaparon? ¿Estuvieron intimidad? ¿Tuvieron... Nico Era un momento fogoso Concretamos la película Prendieron la hornalla Como se dice Concretaron la... No la vieron en la película No vieron ni 15 minutos Nunca vieron la clínica No, no, no ¿Eh? No, no, no Ni había parecido A ver, el caballero se desaparece ¿Estás confirmando que engañaste a tu marido? ¿Sí o no? ¿Ese desapareció tres días? ¿Sí o no? Sí pasó algo Sí pasó, Nico Ya está Tu mamá ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? Vos que me conocés ¿Eh? De toda la vida Y bueno, ella está Te conoce bien ¿Quién sabe cómo te vas a pescar? ¿Y sabés qué? Ah, te va a... Habla que se fue de pesca Yo que venía arrepentido ¿Tuvo linda la pesca? Venía arrepentido Ah, arrepentido ¿Vos te habías ido con alguien? Sí Andate de acá No, no Andate de acá Andate de acá Pero pará, pará, pará Pará Dejá de hacerte el dolor Y por lo menos llevá a tu hija ¿Me entendés? Ah, no, por favor Retirate del programa De verdad que es impresentable No, no, no Tus papás son un desastre No, no, no Son un desastre Y lo tuyo Un nivel de carador Y lo tuyo No atendía el teléfono Y lo tuyo, mejor amigo ¿Qué, hermano? Tiraste la caña y fuiste ahí ¿Cómo es la cosa? Eso no se hace Echalo del programa, por favor Sacalo del programa Quedate quieto Porque de verdad que no te puedo ver Carp, una conclusión Pero los amigos para qué están ¿Cómo? Los amigos están para eso Casi se cae el amigo No, bueno, pero los amigos están para eso Para llenar vacíos ¿Cómo? Está muy bien ¿Usted me está queriendo decir Que si yo algún día me voy a vacaciones Le digo vaya a cuidar mi casa Estoy bien en el horno, digamos? Siempre con las dudas No se va a llevar a las dudas Gracias, Carp Siempre confianza Gracias, Silvia Una conclusión, Silvita Sí, una vergüenza Siempre echando la culpa Al otro Si él se fue tres días Entonces yo me voy Con tu mejor amigo Dale, de cuarta Son de cuarta Aparte no manipuló La hija Bueno, Roberto No te conozco Y ya me tenés harta Te nombraron 500 millones de veces Este fin de semana Sueño con vos, Roberto Roberto Bueno, Fer Gracias por todo A ustedes, buen fin Al final, más chula hija Pobrecita La única chú Nos ponemos el tapabocas todos Y nos vamos Y estamos protegidos Durante todo el día